El 31 de marzo concluyó la zafra en Pérez Celedón y para este 2017 en el ingenio el general Milton Fonseca Balmacea de Copeagri RL se tuvo una molienda de unas 280 mil toneladas de caña de azúcar. Como lo informó el de Mar Navarro, gerente del ingenio, se registró una disminución de un 4% de lo proyectado, que eran 300 mil toneladas, es decir, unas 12 mil toneladas menos. La sequía fue uno de los factores que afectaron este año a la producción. Esto es una cuenta regresiva, normalmente se planifica en cerca de 90 o 95 días, vamos a terminar la zafra en 82 días, quiere decir que eso tiene un impacto importante en el manejo de los recursos en general. Estamos hablando de recursos de consumo de energía, factor energético que es importante, promedio, molienda alto, si lo miramos, digamos, y eso nos permitió terminar más rápido la zafra. Por días se molieron más de 3 mil toneladas. Estamos hablando acerca de, tenemos programaciones acerca de 4 mil toneladas diarias, si miramos promedios, podemos decir que este ingenio molió en promedio más de 3 mil 600 toneladas en promedio por día. Entonces, esto es un medio indicador, con un grado de eficiencia alto, y eso nos permitió más bien en estos 82 días acumular más de 20 mil toneladas adicionales. Teníamos un estimado inicial de 300 mil toneladas, sin embargo, haciendo ajustes, y es un dato planificado porque esperamos el, pero creemos que podemos llegar cerca de 288 mil, 250 por ahí. El fin de semana anterior ya se terminó de recibir la caña de azúcar en el ingenio. Lleguen unas 2 mil toneladas y eso nos ayudará para mirar el cierre. Pero la fábrica sigue operando 15 o 16 horas después de dejar de moler, la fábrica sigue operando porque tiene que procesar todos esos jugos, las meladuras y sacar azúcar, que se lleva unas 15, 16 horas más. Cabe indicar que el 50.4% de las toneladas son producidas por 2 mil 878 pequeños y medianos productores, y el 49.6% restante es producido por la cooperativa. Durante esta época, la industria azucarera genera 2.500 puestos de trabajo y un ingreso de unos 1.500 millones de colones.